Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre? David. Muy bien, David. ¿Cuál es tu relación con el mundo del perro? A nivel profesional, ningún. Y a nivel particular, siempre he tenido perro. En mi casa, siempre he tenido. Muy bien. ¿Con qué perro has asistido al curso? Con Slot. Slot es un American Bulli con problemas de reactividad a tantas personas como perros. Y llego a casa para revolucionar mi vida, la de mi pareja, y la de mi pareja. Muy bien. ¿Cómo te sentías antes de asistir al curso en relación a su conducta, a su problema de conducta? Yo estaba muy frustrado. Porque no conseguía... Yo sabía que tenía miedo. Pero no sabía cómo hacerle entender que no tenía por qué tener miedo. Entonces, el... No conseguir ayudarle me frustraba a mí. Y eso se lo transmitía yo al Slot. Entonces era... Y no... Que se... Vamos a tocar. ¿Cuáles son los resultados que has visto aplicando a BCLider con Slot? Bueno, me he dado cuenta de cómo es su forma de ver la vida. ¿Cómo se ha tenido que estudiar yo? Entonces... Lo que me ha valido es que si yo no estoy bien, no puedo hacer que el Slot esté bien. Lógicamente, yo... No sabía que tenía miedo, no sabía cómo ayudarle, me frustraba, estaba inseguro, un perro con miedo, sin seguridad, sin líder, con miedo, sin seguridad, es un binomio que acaba explotando. Y bueno, ahora lo entiendo y sé por dónde me tengo que tirar. Tengo los datos, sé cómo hacerlo y estamos en ello. De hecho, estar aquí ahora habría sido imposible. Y mira cómo estamos. ¿Y qué cambios has visto en ti tras realizar a BCLider? A nivel personal, ha sido una intención después. Porque me ha ayudado a tener las cosas claras, a saber que si yo no estoy bien, no me voy a poder ayudar. Y... me ha ayudado a quitarme bastantes delastres que llevo antes. Entonces, al quitar el delastres, para hacer como que las manos, pero para la vida. Y es una de las cosas que más me ha ayudado. Yo creo que me ha ayudado más a mí que a eso. Muy bien. ¿Te has sentido acompañado durante la formación? Totalmente. Súper apoyados, tanto por nosotros como por todos los compañeros. ¿Qué es lo que más te ha impactado de AMC Lider? En la forma de trabajo. En cómo trabajáis. Yo tenía claro que yo no quería aprender de una forma agresiva o imponiéndole cosas a Slot. Y vosotros trabajáis desde una perspectiva en la que te preocupas con lo que es el perro y le ayudas a afrontar sus problemas. Le ayudas a decidir no lo comprimir ni lo haces que se aguante. porque eso es muy importante. ¿Ha sido transformador para ti, AMC Lider? También. Después de hacer el curso, ¿cómo ves la comunicación con los perros? Es una manera totalitiva. Antes no veía nada y ahora veo muchísimas cosas. Muchísimas cosas. porque nos están hablando constantemente pero lo que más es es que no nos escuchan. Es el mayor problema. Muy bien. ¿Describe este curso con una palabra o una frase corta? Maravilloso. A mí me ha sido maravilloso, revelador. ¿Volverías a repetir AMC Lider? Me he quedado con ganas. ¿Y recomendarías AMC Lider a otras personas? Por supuesto. Sin dudarlo. Muy bien. Genial. Pues muchísimas gracias, David. A vosotros.